Vamos a darle el mejor espectáculo a la gente, porque se lo merece. Eso es verdad, gracias. ¡Pancho Rodríguez! ¡Pancho Rodríguez es el capitán de los combatientes! El turno de los líderes... El primer reto de conductores. Enfrentados por un lado, Joana San Miguel y Cristian Rivero, y por el otro, Katia Palma y Renzo Schuller. Aunque, para mí, se le complicó un poquito más al equipo de Cristian y Joana. Vamos a contarlo al público, porque en lo siguiente. El cuarteto de conductores dieron el play de honor a la competencia en esta guerra de 2024 con el primer reto de conductores. ¡Competirán los conductores! ¡No hay ideas, pues, charlamos! ¡No hay ideas! ¡La dupla que gane! ¡Podrá elegir a su capitán! ¡Cree! ¡Dos! ¡Fue un reto de resistencia que los hizo padecer! ¡La dupla ganadora elegiría a su capitán! ¡Temporada 2024! ¡Cumplimos nuestros 12 años! ¡Y comienza a crecer el peso! ¡Hay que sostener! ¡Johana, Cristian, Katia y Renzo! ¡Llevamos ya 18 segundos! ¡Vamos con una siguiente bolsita! ¡Recarga! ¡Muy concentrados nuestros conductores en equipo que ganen! ¡Podrá escoger a su capitán! ¡Ahí está Cristian, conversa con Joana! ¡Bastante serio! ¡Renzo! ¡Dando instrucciones, Katia Palma! ¡Y recarga! ¡46 segundos! ¡Firme Katia! ¡Firme Renzo! Cerca de los 6 minutos, Joana y Cristian no resistieron. La dupla ganadora fue la liderada por Katia y Renzo, quienes eligieron al Pitbull Rodríguez. ¡Recarga! ¡Vamos a llegar a los 6 minutos, Dios mío! ¡Dobre bolsa cayó Joana! ¡Y el ganador es el primer reto de conductores! ¡Katia y Renzo! ¡Sí, pesada! ¡Ahí vamos a llegar a los 6 minutos! ¡Estaba muy, muy pesada! ¡Dios mío! ¿Qué es lo que decían Renzo y Katia? ¡Cinco! ¡4, 3, 2, 1, 10! ¿Será vuestro capitán Katia y Renzo? De hecho la tenemos clarísima. La clarísima, señor del tribunal. Creo que no está de más recordar que la temporada pasada la ganamos con él como capitán. Y esta temporada queremos hacer lo mismo. Queremos darle esa banda a Pancho, el Pitbull Rodríguez. ¡Pancho Rodríguez es el capitán de los Compañentes para la temporada 2024! ¡Pancho Rodríguez! ¡Panchito! ¡Claro que sí! ¡Está hecha tu medida, Pancho! ¡Vamos a repetir lo que hicimos el año pasado! Estamos con todos y vamos a darle el mejor espectáculo a la gente porque se lo merece. ¡Eso es verdad! ¡Gracias! ¡Pancho Rodríguez! ¡Pancho Rodríguez es el capitán de los Compañentes! El turno de los líderes de los guerreros llegó. Anunciaron a su capitán que no podía ser otro que Patricio Parón. Le voy a dar el privilegio a mi compañero y a mi dupla, Cristian Rivero, para que nombre a nuestro capitán de los guerreros, Cristian. Sin duda siempre he admirado la fortaleza y la agilidad. Es un ícono en este programa y no hay adversario que se le ponga al frente que no le tema. Se convierte en capitán de los guerreros en esta temporada, el señor Patricio Parón. ¡Patricio Parón es el capitán de los guerreros para la temporada 2024! ¡Patricio Parón! ¡Patricio Parón es el capitán de los guerreros para la temporada 2024! ¡A la liebre! ¡El líder del equipo de los guerreros! ¡Buen capitán! ¡Patricio Parón! Gracias chicos, primero darle la bienvenida a Cristian, darte la bienvenida. Este año va a ser un año increíble, es un año distinto, pero te vas a sentir como en casa. Y bueno, chatita, tiesta, además de decirlo, este año prometo que el equipo se va a poner la camiseta y vamos a sacarnos la espina del año pasado. ¡Bien, Patricio! ¡Quiero salir campeón de esta temporada! ¡Patricio Parón! ¡Es el capitán de los guerreros! ¡Quiero salir campeón!